hola amigos en esta ocasión les voy a hablar un poquitín acerca de este dispositivo que es un Genlock o Super Gen SX de la gama más alta de estos cuates que se dedicaron a hacer dispositivos para la línea de computadoras Amiga este Super Gen pues le queda al modelo desde la 500 hasta la 4000 y fue considerado en su tiempo un Genlock con calidad de televisión muy caro por cierto extremadamente caro este Super Gen porque estaba enfocado pues a canales de televisión y a casas productoras pues que mueven mucho billete recuerdo yo en aquellos años hace como 100 años que veía yo las revistas pues este costaba alrededor de 2000 dólares de ahí fue bajando poco a poco y pues hasta donde yo recuerdo estuvo sobre 1500 dólares y casi pues nadie le entró porque casi al mismo tiempo salió el famoso videotoaster y ahí vamos corriendo por él y de este pues solamente se ocuparon los canales de televisión y pues algunas este casas productoras de vídeo pero como repito de alto nivel aquí ya se me empieza a lenguar la traba entonces mejor vámonos es una señal que debo de continuar aquí lo voy a apoyar en un reproductor de dvd para mandarle la señal y de este lado pues tengo una amiga 500 para también aprovechar su señal y hacer la mezcla correspondiente ya tengo preparada aquí la señal de la amiga 500 y vamos a proceder a hacer las mezclas aquí voy a empezar a mover las mezclas aquí voy a a mandar la señal del vídeo solo ahora voy a subir los gráficos de la amiga aquí ya los tengo los dos voy a hacer un acercamiento para que aprecien ustedes cómo está voy a quitar voy a hacer perdón no a quitar hacer una mezcla de los dos aquí ya tengo los dos arriba en la parte de abajo tengo una señal de un disco de lady gaga aquí voy a empezar a jugar con estos deslizadores para que vean que está trabajando perfectamente aquí tengo los dos de este lado le voy a pedir a la amiga que me lea este disco que lo abra aquí ya lo abrió para que vean cómo está funcionando aquí ya lo empezó a abrir de este lado pues me voy a enfocar un poquito más al supergen recuerden que aquellos conocedores este supergen trae entradas para compuesto y separado vídeo compuesto y separado los primeros modelos sólo soportaban el compuesto y desde luego que trae sus conectores vnc en esta parte este pequeño flex o cable como le quieran llevar pues va al puerto de la amiga que es por donde le manda el voltaje recuerden que este supergen no necesita voltaje externo lo agarra todo de la computadora a la cual esté conectado bueno amigos pues aquí está voy a empezar a mover otra vez aquí tengo una mezcla perfecta no tiene ningún brinco es una no no tiene es una mezcla bastante bastante aceptable no tiene brincos no se atora no se no se cae la señal recuerden que este en su momento fue llamado un un equipo completamente de televisión y muchas casas productoras pues todavía por ahí lo tienen pero la verdad es que pues nadie lo quiere aflojar este es tan difícil tan difícil de conseguir como una amiga 4000 por allá andan pero nadie afloja inclusive hay pocos vídeos en la red de un supergen yo no he visto ninguno pero pues ya con este pues ya tendrán uno un supergen trabajando perfectamente aquí lo tienen espero que este vídeo les haya servido de algo cuando cuando menos para recordar aquellos años en los que pues todo mundo soñaba bueno no todo mundo estoy exagerando cuando muchos soñábamos con tener una amiga y después pues un supergen que este era pues como lo máximo no había otros yernos más chafitas y ya los que compramos este si era ya de mucho billete muy bien amigos pues espero que este vídeo les haya servido de algo y hasta mi próximo vídeo y y y